Estamos aquí en San Sebastián, estamos con el Vespa Tour, estamos recorriendo las principales ciudades de España para acercarnos a nuestro público, a todos los amantes de Vespa, para que puedan probar con Vespa una experiencia inolvidable. Eso lo hacemos a través de la inteligencia artificial, a través de un móvil conectado al casco Bluetooth, toda persona que viene a probar una Vespa, se recrea una música exclusiva y personalizada para esta persona. La inteligencia artificial reconoce el barrio de la ciudad que estamos recorriendo y nos crea esta música según el barrio, nuestros gustos musicales y sobre todo el momento del día. Los datos que recogemos a través de esta aplicación son solo dos datos, es decir, la edad de la persona y los gustos musicales, que se pueden elegir hasta tres gustos musicales. Luego todo el resto lo hace la inteligencia artificial, porque lo bonito de esto es el barrio que estamos recorriendo, entonces no reconoce la posición en la cual estamos y según la característica que tiene el barrio que estamos recorriendo, se genera esta música original y exclusiva para la persona que lo está oyendo. Quien conoce Vespa, la marca emblemática de la movilidad urbana, es decir, cuando hablamos de Vespa, hablamos de música, hablamos de cine, hablamos de moda sobre todo, es decir, quien elige Vespa, elige una marca emblemática para ponerse por la ciudad. Así que tenemos aquí los nuevos modelos, como podéis ver, todos los nuevos colores, todos los nuevos modelos de la nueva gama, que lo tenemos aquí expuesto y que se puedan probar, incrementan toda la nueva tecnología, emisiones de CO2 reducidas al mínimo, es decir, además una marca que cuida el medio ambiente. Y además todo lo que os estaba diciendo antes, tecnología Start and Stop, ABS, sistema de frenado ASR, es decir, toda la nueva tecnología de seguridad también está montada en un nuevo modelo de nuestras Vespas.